Club de Cuervos, la exitosa serie de Netflix, ya tiene fecha de estreno para su segunda temporada. A través de su página de Facebook, la serie dio a conocer que será el 9 de diciembre cuando los fanáticos puedan seguir la historia del equipo de fútbol y saber si lograron o no la permanencia en la Primera División. Michael Moore estrenó su firme sorpresa sobre Donald Trump justo tres semanas antes de las elecciones presidenciales. Con el título Michael Moore in Trump Land, la cinta debutó en Nueva York y será proyectada durante una semana, mientras que el cineasta espera que pronto llegue a más salas de cine. Una manifestación en la capital de Filipinas ante la embajada estadounidense terminó de forma violenta cuando un furgón de la policía embistió contra un grupo de inconformes y dejó al menos tres heridos. Los manifestantes exigían el fin de la presencia de tropas estadounidenses de visita en el país y apoyaban la política exterior del presidente Rodrigo Duterte de destindarse de Estados Unidos. En el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el presidente Enrique Peña Nieto resaltó la importancia de prevenir esta enfermedad, por la que en México se diagnostican 23.000 nuevos casos cada año. La Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Issste anunciaron que se ampliará la capacidad para realizar pastografías con el fin de lograr más diagnósticos tempranos. A pesar de que la directiva del Club América se deslindó del supuesto plagio del himno del centenario y aseguró que el tema no volverá a ser usado, un nuevo escándalo rodea al equipo. Se trata del logotipo del centenario que fue compartido en redes sociales, donde usuarios señalaron que es prácticamente idéntico al que utiliza actualmente la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Las acusaciones se acompañaron de la etiqueta Plágiame Más. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, confirmó la existencia de una orden de aprehensión contra Javier Duarte y también dijo creer que el gobernador con licencia de Veracruz no ha abandonado el país. Al respecto, la bancada panista en la Cámara de Diputados pidió a la PGR que ofrezca una recompensa para la localización de Duarte y de Tomás Yarrington. Decenas de médicos de los hospitales civiles de Guadalajara se manifestaron fuera de la Secretaría de Salud Jalisco por la falta de insumos como guantes, vendas y jeringas para atender a los pacientes. Los inconformes pidieron dialogar con el secretario Antonio Cruz Esmadas. Sin embargo, este no se encontraba en el edificio, por lo que los manifestantes se retiraron pero amenazaron con protestar mañana hasta que los atiende el funcionario. El alcalde Enrique Alfaro desestimó los señalamientos del Supremo Tribunal de Justicia que acusan al comisario de Guadalajara, Salvador Caro, de difundir el audio de Luis Carlos Vega Pámanes. Esto tras la publicación en varios medios de un desplegado donde el Poder Judicial del Estado pide a la Fiscalía investigar el audio. Alfaro aseguró que los consejeros del tribunal nunca fueron consultados para publicar este desplegado y también pidió una investigación. A horas del tercer debate presidencial y a 20 días de las elecciones, Hillary Clinton tiene una ventaja de 9 puntos sobre su rival Donald Trump, según un sondeo de la agencia Bloomberg. La encuesta estableció que Clinton tiene una preferencia del 47%, mientras que para Trump, el debate de hoy en Las Vegas es la última oportunidad para generar mayor tracción en su campaña y llegar al 8 de noviembre mejor posicionado. Cientos de personas resultaron afectadas al intentar llegar o salir del Aeropuerto Internacional de Guadalajara por la manifestación del grupo de ejidatarios, que desde las 10 de la mañana inició la marcha por un carril de la carretera Chapala. Los inconformes que reclaman el pago de sus tierras ingresaron a la vialidad que conduce el aeropuerto, obligando a algunos pasajeros a caminar cargando sus maletas. Alrededor de las 14 horas, el tráfico en las zonas se restableció. Recuerda toda la información completa en informador.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!